El Evangelio del Domingo, Lucas 17, del 11 al 19, la curación de los diez leprosos. En la Biblia, cuando se habla de lepra, se refiere principalmente a todo tipo de enfermedad de la piel, no necesariamente lo que hoy llamamos la enfermedad de Hansen, sino que tiene que ver con enfermedades ligadas a la pobreza, al subdesarrollo. Este es un poco el contexto en el cual Jesús, camino a Jerusalén, ya en la zona de Samaría, le salen al encuentro diez leprosos, y como no les estaba permitido acercarse a las personas sanas, de lejos le gritan, Señor, ten piedad de nosotros. Jesús los manda al sacerdote, porque según la tradición judía, según la ley del Levítico, el sacerdote era aquel que tenía que certificar una curación, y mientras iban en camino, los diez son curados. Sólo uno de ellos, un samaritano, vuelve a donde estaba Jesús, alabando, glorificando a Dios, y postrándose delante del Señor, le da gracias por la curación. Jesús se sorprende y pregunta dónde están los otros nueve, que habían sido también igual que el samaritano, curados de la lepra. Este evangelio nos deja algunas enseñanzas. En primer lugar, la cercanía de Jesús a los pobres, a los marginados de su tiempo, porque la lepra los excluía de la sociedad. Los enfermos de lepra eran obligados a vivir fuera de las ciudades, de los poblados, y eran estigmatizados como pecadores, es decir, eran leprosos porque Dios los había castigado por algún pecado. Por lo tanto, tenían una doble carga, la carga de la enfermedad y la carga de ser considerados impuros y alejados, excluidos de la comunidad cultural de Israel. A ellos se acerca Jesús y los cura. Y esta es la primera enseñanza, esta cercanía del Señor a los pobres y a los marginados. En segundo lugar, les ofrece Jesús no sólo la curación, sino la salvación. Es decir, más allá de la curación física, sino ser salvado por Dios. Y nos deja una tercera y muy bonita enseñanza. Qué lindo que es ser agradecido. Agradecido con Dios por todo lo que nos da y agradecido con las personas que nos aman, que nos quieren, que nos ayudan. El ser agradecido nos ayuda a ser humildes, a reconocer nuestras limitaciones, la grandeza de Dios y la necesidad que tenemos de los hermanos. Que tengan un feliz domingo. Y como les digo siempre, recuerden, Diosito los ama y los bendice.